Hola amigos de TVWAS, el día de hoy tenemos a un gran invitado, aparte de ser investigador, cronista deportivo, atleta y un fin de cosas, aparte escritor por cierto, con nosotros el doctor Miguel García Guerrero. Miguel, en tu corta larga vida deportiva, ¿qué es lo que te ha motivado todo este tiempo? Pues tuve la fortuna de que mi papá desde muy chiquito me inspiró, mi papá jugaba a béisbol, jugaba a básquetbol, hacia atletismo, siempre andaba yo en medio de todo este tipo de eventos y fue algo que siempre me inspiró, además tanto él como mi mamá daban clases desde que yo tengo gusto de razón, yo crecí en los pasillos de prepa 1, prepa 2, yo crecí queriendo ser tuso, veía los tusos de la guasa entrenando en básquetbol en varios niveles con Juan González Quesadanito, con Javier Cortés Navia, con Toñito, con un montón de profesores y entrenadores que me metieron en esa ilusión de decir yo tengo que llegar a la prepa y tengo que jugar con los tusos, que afortunadamente fue algo que logré hacer, nunca fui como el gran líder o incluso el titular, yo era más como de reserva y demás, pero tuve el gusto de jugar con los tusos en la preparatoria y luego me sigue la pasión en la vida, cuando estuve en la escuela de física teníamos nuestro equipo, me seguí jugando todo el tiempo y va uno sobre la marcha ya descubriendo otras disciplinas, te metes a correr, te metes a nadar y afortunadamente creo que ese hábito que me inculcaron desde muy pequeño ya no se me quitó, yo no puedo estarme tranquilo, realmente estoy como león encerrado si no estoy haciendo deporte. Es un gran trabajo que has hecho toda tu vida, pero lo interesante de esto Miguel es que no puede ser que es vigorexia, pero ya es una adicción, el deporte es una adicción, por eso les digo, inténtenlo, ya lo dijiste, basquetbol, fútbol, de chavo, natación, corres, pero que sigue de aquí Miguel, que es lo que te espera en los próximos 20 años, un ejemplo. Pues mira, son dos cosas, uno, mantener la felicidad que te da hacer deporte porque químicamente te hace feliz, ahorita no nos da la vida para explicar todo eso, pero nos produce hormonas que nos hacen sentir felices, entonces eso hay que mantenerlo y a pesar de que las habilidades van menguando un poco con el tiempo, la comprensión de lo que haces no, cada vez lo entiendes mejor, entonces tengo esa pasión por los movimientos en una cancha de basquetbol, sea al correr, sea al nadar, depurarlos a partir de la comprensión que me puede dar un poco la ciencia y compartirlo, creo que la maravilla del deporte y de la ciencia misma está en la práctica y en compartir las cosas, no quedármelo. Dices algo muy importante, a lo mejor pierdes velocidad pero agarras experiencia, ahora pierde tu gran etapa porque vas a pasar de ser atleta, a lo mejor vas a ser entrenador, algún día te va a meter la loquera y yo sé que vas a estar en eso, aparte déjenles digo un doctor García Guerrero, es un gran escritor, tiene varios libros, platicanos de ellos. Pues tenemos varios, unos sobre la historia de la física cuántica, otros sobre actividades recreativas, pero algunos de los que les ha ido mejor están relacionados con el deporte. Así es. Tengo en sus marcas listo ciencia, que son crónicas de investigación en la cancha y deporte en el laboratorio, que incluso ha llevado que por ejemplo el seguro social a nivel nacional me invitó a dar una plática sobre cómo aprovechar los secretos de la ciencia para el deporte. Y tengo otro que es Técnis, tecnología, ciencia e historia del calzado deportivo, que analiza un poco cómo nos movemos al correr, al realizar ciertas disciplinas, pero también qué influencia tienen los tenis, ese calzado para ayudarnos a rendir mejor. Ya lo vieron amigos, le vamos a dejar la descripción de los libros, los puede conseguir ya sea en Amazon, en las librerías, aquí abajo en el Museo de Ciencias, son muy buenos, son recreativos, pero más que nada ilustrativos. Doctor, mil gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto, saben que estamos para compartir todo lo que se está trabajando desde el museo, desde el deporte, para tratar de ayudar a crecer a nuestra universidad. Gracias. Gracias.